Mes al Sagrado Corazón de Jesús Día 1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contresión Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque no le he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu Espíritu en misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Reflexión El amable corazón de Jesús tiene un deseo infinito de ser conocido y amado de sus criaturas en las cuales quiere establecer su reinado como la fuente de todo bien a fin de atender a todas sus necesidades. Santa Margarita María a la copia Corazón de Jesús, digno de infinito amor, ten misericordia en nosotros. El Devoto Jesús, ¿qué puedo hacer en este día para ser agradable a tu Divino Corazón? Jesús, si quieres darme en el día de hoy una prueba de tu amor, dirige fervorosas súplicas al Padre Celestial para alcanzar de él que mi Divino Corazón sea conocido, amado y honrado por todos los hombres. Ruega igualmente al Espíritu Santo para que abrace todos los corazones en un amor generoso a fin de que haciendo a un lado sus apegos terrenales, se consagren enteramente al servicio del amor. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad en nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Práctica, póstrate en espíritu delante del Sagrario y pida al Sagrado Corazón de Jesús que derrame abundantes bendiciones en tu vida a fin de que tú seas testimonio de su amor para todos aquellos a quienes te acerques. bella de santidad, no hay sacrificio mayor ni más agradable a Dios que el celo por la salvación de nuestros hermanos, puesto que fueron la causa de su venida, Santa Teresa de Jesús. Acto de amor, Dios mío, te ofrezco el corazón de tu querido Hijo a fin de que me sirva de acción de gracias por todos los bienes que me has hecho. Santa Margarita María Alacoca Súplica final Buen Jesús, en el seno de mi hogar hay penas muy hondas y secretas. Si tú reinaras entre los míos, con toda la intensidad de tu amor, no habría en mi casa tantos y tan amargos pesares. Ven, ven amigo de Betania, pues en mi familia hay alguien que está enfermo y tú le amas. Cuando tú estás, hasta las mismas penas son suaves y a tu lado las espinas son bálsamo de paz. Ven pues y no tardes. Apresúrate, porque mi hogar está herido con la ausencia de seres perdidos que faltan en él. Padre, madre y hermanos, todos crecimos juntos al pie de la cruz y después las circunstancias nos han ido separando del nido del santo hogar. La enviada de los ausentes que trabajan y luchan lejos de las familias y tal vez lejos de tu altar. Oh, ven prontamente a nuestro lado Jesús, amigo dulce de Betania. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.